En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Domingo 20 de mayo del 2018, tenemos el día del viento espectral, Buluk Ic, el KIN 102. Dos, liberamos aquello que nos limita con el tono número 11, para alcanzar el propósito del humano, tomar mejores decisiones, ejercer de una manera más eficaz nuestro libre albedrío, evitar que las decisiones nos tomen. Prestando atención a la manera que nos comunicamos con el viento. Prestando atención a nuestra dualidad. Ic, el viento, es el sello maya número 2. El viento, es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad. Nos recuerda que cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Hoy es un excelente día para realmente prestar atención a la manera que nos comunicamos. La mayoría de las personas nos expresamos basado en lo emocional. Cuando mejoramos nuestra comunicación, cuando pensamos bien lo que vamos a decir, mejoramos nuestras relaciones y nuestra vida. Ha llegado el momento de expresarnos realmente, de hacer lo que amamos. El viento nos recuerda a la dualidad que todos poseemos. Todos poseemos luz, pero también sombras. Se nos enseña que las sombras, esos aspectos de emociones tensas que todos poseemos, que no son muy agradables, son malas. Se nos enseña a no reconocerlas, a negarlas. Aquello que negamos nos somete. Todos poseemos sombras a diferentes grados. Reconocerlas. Ahí se encierra el mayor potencial de luz. El viento también es el espíritu. Recordándonos que el espíritu utiliza el alma para encarnar en un cuerpo físico, de esa manera a experimentar y alcanzar mayores niveles de conciencia. La separación, la caída, ha sido básicamente que se nos ha condicionado a sentir esa separación en todo. Somos uno. In la que es, yo soy otro tú. Las religiones, las inventó el hombre y se basan en el miedo, en el control. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino. Sin necesidad de intermediarios. Se basa en la libertad, en el amor. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto, es el tono puluk, es el tono espectral, y nos recuerda soltar, liberar especialmente creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo de nuestras creencias. Cuando cambiamos esas creencias que nos limitan, mejoramos nuestra calidad de vida. Soltar, practicar el desapego, hasta del desapego mismo. El soltar nos puede costar. La mayoría de las personas en relaciones son relaciones codependientes, basadas en la necesidad. Propósito principal de tener una relación íntima de pareja, es un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Se nos enseña que las parejas son, para hacernos felices. Nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. Nuevamente guía el viento. La energía es más intensa, porque el King guía es el mismo que el King que estamos transitando. Por lo tanto, nuevamente, expresar el corazón, comunicarnos de una mejor manera. Inténtalo. Si estás en una discusión con un familiar, con tu pareja, en el trabajo, recuerda, procura pensar bien lo que vas a decir. A menudo, el silencio comunica más que las palabras. Es de sabios, de sabias, el aprender a guardar silencio, pero nos cuesta guardar silencio. Prestar atención a esa dualidad, porque si la dualidad nos ayuda a identificar los obstáculos, pero no es blanco ni negro, es gris, es el camino de en medio. Continuamos en la onda encantada de el humano. Estamos en el peldaño número 11, ya casi la terminamos, nos faltan dos peldaños más. Liberamos para alcanzar el propósito de ejercer de una mejor manera nuestro libre albedrío. El humano está relacionado a las decisiones que tomamos, y la mayoría de las personas tomamos decisiones basados en lo emocional, cómo nos sentimos, y luego nos arrepentimos. ¿Te ha pasado que en ese momento quizás suena excelente decirle a la persona eso que sientes? Luego nos arrepentimos. Entonces utilizar más la inteligencia emocional. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. En aquello que nos enfocamos crece. Ves el vaso medio lleno, medio vacío. Si estás sintiendo falta de apoyo, de amor, de comprensión, es probable que estés trabajando la sombra del humano. Presta atención. Encarnamos en un cuerpo físico para realmente demostrar el conocimiento. El humano es la sabiduría, y la sabiduría es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Nuevamente, gratitud infinita a todas las personas con las que he compartido en el Facebook, que es la única red social que utilizo. Si deseas compartir, estoy como Kamanik Balam. Todo está fluyendo muy bien. Sé que quizás muchas personas están pasando, estamos pasando situaciones densas. Es parte de los procesos prestar atención a las decisiones que tomamos. Si les comenté, si pueden apoyar, hay una persona que es probable que nos apoye con lo del gatito de Marta Moreno allá en Cali, Colombia, ¿verdad? Tiene como una tumoración y acaba de tener a sus bebitos y así los crió y lo están apoyando. Si alguien puede apoyar de alguna manera, Marta Moreno. Tiene el sello de la mano, lo pueden ver, y es de Cali, Colombia. Se los agradezco en verdad. Es algo que he tenido en mi mente porque ella me contactó y comencé a compartir acerca de la situación para ver si tenía un poco de ayuda y luego me resultó a mí que me llegaron los gatitos y totalmente se olvidó eso. De alguna manera estaba tan ocupado. Y ahora que terminó eso, me llegó y han llegado ciertas señales. Entonces, se los agradezco infinitamente. Cuando hacemos acciones buenas en verdad, o sea, creamos Dharma. Y es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, esta es una buena oportunidad. Si te interesa conocer más acerca de tu carta natal maya, conocer las tendencias, conocer la tendencia de tu dualidad, propósito, dones, desafíos, visita factormaya.com. Y también si te interesa una revolución solar. Me escribió una persona que no sabía muy bien cómo funcionaba, pero cada año siempre trabajamos la energía destino. Pero cada año, como el Sol, quien tiene 260 días y el calendario gregoriano 365, solamente una vez cada 58, 52 años, un fuego nuevo se sincroniza. Es la única vez. Entonces, cada año trabajamos una energía diferente. Entonces, si deseas transitar mejor el año, es recomendable, como una guía, lo que puedes trabajar para ayudarte a fluir más. Hay un enlace en factormaya.com, en servicios, que dice revolución solar maya, o si quieres tu carta natal maya. Lo reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un enlace en la que es. Hay un unabku, en la maya, en la ho.